Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Carola Academy y hoy vamos a elaborar una hermosa pulsera en Embroidery. Espero les guste. Bueno, para nuestra pulsera en Embroidery vamos a necesitar paño, en este caso voy a usar fieltro, y he dibujado un círculo. Voy a tomar una aguja mostacillera y la voy a enhebrar con un metro de nylon y al final le hacemos tres nuditos que quede gruesito nuestro nudo. Y con nuestro alambre rebordeador vamos a bordear todo lo que está negro, todo el borde de mi círculo. Entonces paso acá la aguja y bajo acá. Nuevamente, subo acá, bajo. Y eso lo voy a hacer en todo el borde. Y eso lo voy a hacer en todo el borde. Bueno, aquí voy a cortar y subo. Y luego ajo acá. Y luego ajo acá. Y luego ajo acá. Bueno, ahora voy a poner acá mi cristal, mi setting, lo voy a ubicar acá. Y voy a coserlo. Entonces paso acá. Bajo. Paso acá. Paso acá, paso acá. Bajo. Bueno, ahora paso una perla. Voy a rellenar. Así como voy a poner esta perla, así vamos a poner las otras perlas y los balines. Entonces paso acá. Voy a pasar acá este balín. Paso acá. Paso otra perla. Y así voy a rellenar todo, todo este círculo. Y así voy a rellenar todo, todo este círculo. Bueno, vamos a continuar ahora rellenando todos estos espacios. Entonces vamos a pasar acá. Voy a, paso acá la aguja. Y voy a tomar mi cable francés. Voy a recortar. Vamos a recortar. Diferentes tamaños, como si fuera canutillo. Así, durazo. Entonces tomo, paso la aguja, bajo, y paso acá. De un lado a otro. Y así vamos a llenar todos estos espacios. Vamos a pasarlos en desorden de un lado a otro. Paso la aguja y aquí. Recuerda que tenemos clases presenciales en la ciudad de Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Ahora sí, continuemos con nuestro video tutorial. Ahora vamos a rematar acá. Entonces paso la aguja. Y entro acá. Nuevamente paso la aguja. Y entro acá. Y ajusto. Ahora corto acá el exceso. Tomo mis tijeras de ganso. Y voy a cortar todo el exceso de tela. Voy a cortar todo el borde. Pongo silicona líquida acá. Y la vamos esparciendo. Y la pongo en mi paño. Hago presión. Listo. Listo. Entonces ahora tomamos un metro de nylon y vamos a hacerle al final tres nuditos. Paso acá la aguja. Y vuelvo y paso. Y vuelvo y paso. Y ajusto. Tomo dos mostacillas. Y paso de atrás para adelante. Y subo acá. Y continúo pasando una por una. De atrás para adelante. Subo acá. Y subo acá. De atrás para adelante. Y esto lo vamos a hacer en todo el borde. Bueno acá ya pasé la última mostacilla. Y voy a bajar por la que está enseguida. Bajo acá. Ajusto. Y voy a rematar. Entonces paso la aguja acá. Y ajusto. De atrás para adelante. Y luego me vuelvo acá. Y luego me vuelvo acá. Vamos a pasarla. Paso acá la aguja. Y aquí vamos a pasarla. Vamos de atrás para adelante. Y listo. Y listo. Corto acá. Cortamos acá el exceso. Y ahora vamos a. Ya está nuestro centro de pulsera. Ahora vamos a poner las argollas y la cadena. Bueno. Vamos a poner acá las argollas. Entonces tomo una argolla. Y la abro. Vamos a pentearnos acá. Y la abro. Paso acá. Y voy a tomar. La cadena. Tomar un extremo de la cadena. Que elegí. Lo pongo acá. Y cierro la argolla. Vamos a cerrar acá la argolla. Entonces acá. Ajusto. Y vamos a hacer lo mismo a este lado. Entonces tomo la argolla. La abro. Y la paso acá. Paso acá al otro extremo de la cadena. Y voy a cerrarla. Tomo una argolla. La abro. Y voy a pasar el broche pico del oro. Y lo pongo acá en la cadena. Paso acá en la cadena. Y cierro. Y así ha quedado nuestra pulsera en embroider. Espero les haya gustado mucho nuestro video tutorial. Espero les haya gustado este video tutorial. No olviden suscribirse a nuestro canal. Darle click en la campanita. Y seguirme en mis redes sociales. Como Sonia Cáceres. Rayalpizo Accesorios. Y Sonia Cáceres. Rayalpizo Masterclass. Nos vemos en un próximo video tutorial. ¡Suscríbete al canal!